Cámaras de vigilancia captaron el momento en el que un sujeto robó dos celulares de un consultorio dental ubicado en la calle Aldama del municipio de Chignautla, en el estado de Puebla. En la grabación se aprecia cómo el sujeto va caminando por la calle, se percata de la presencia de los teléfonos e ingresa para extraerlos. Ahí, justo en el momento. Posterior a esto, pues sale del lugar, se da la fuga, los afectados piden el apoyo de la ciudadanía si es que lo identifican y bueno, si es así, llamar al 911 para que las autoridades hagan lo propio.